Esta masa es solamente patata y aceite de oliva, sí, preparamos la gofrera, pintamos con aceite de oliva y ahora le damos la forma, mira que chulo, lo que queda es solamente perfilar, dejarlo bien bonito para que empiece el espectáculo vamos a crear un tablero de ajedrez con salsa brava y un poquito de aglioli mira como mola, añadimos sal, un poquito de pimienta, cebollino y las bravas del aire